bienvenidos al tutorial para poder crear un portafolio a través de la página de wix.com entramos a la página es punto wix.com para que no salga en español le damos entrar y nos va a pedir ingresar con un usuario en ese caso yo ya tengo varios usuarios creados vamos a elegirlo mediante la cuenta de google continuar con google voy a tomar cualquiera de mis cuentas en este caso voy a tomar la del gameplay esta que está aquí abajo vamos a ingresar ahí esperamos que recargue en la página ahí ya aceptó la sesión me pide ingresar por medio de mi teléfono ingresamos el teléfono y le damos siguiente ahora nos va a mandar un código a ese teléfono para poder ingresar listo me mandó un código en este caso es le damos verificar y ya entramos a la zona de websites esperamos que cargue una vez aquí ya podemos empezar a crear sitio de hecho miren que ya tengo algunos sitios ya creados algunos personales aquí estado intentando crear una especie de portafolio personal pero voy a comenzar desde cero para que vean paso a paso lo que se debe hacer le damos crear nuevo sitio en este caso aquí ya podemos empezar a utilizar un poquito la inteligencia artificial para configurarlo podemos darle iniciar o configurar con sin guía yo les recomendaría pues iniciar con el chat entonces como quiere que se llame tu sitio entonces aquí sería portafolio Juan Manuel o con el título tal cual le damos enter nos va a ser otra pregunta adecuada para poder ir configurando los pasos ¿cuál es el tipo de negocio que ofrece portafolio docente? en este caso pues simplemente es portafolio nada más vamos a esperar podría proporcionar información general sobre tu negocio de portafolio en este caso podemos darle u omitir pregunta ¿verdad? y lo vamos a dar omitir pregunta no nos interesa dar ese dato ahorita ya que no vamos a vender nada ¿dónde está ubicado el negocio? eso no lo vamos a colocar bueno en todo caso le voy a poner Santa Rosa de Copán Honduras le damos enter miren que a la par empieza ya a crear el perfil voy a seguir llenando las preguntas que me interesan ¿verdad? en este caso ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tu negocio? entonces sigue adelante le damos finalizar y continuar ahí está empezando a generar el sitio bien hasta ahorita solo hemos llenado prácticamente aquí vamos a colocar el tipo de dominio en este caso lo de dominio es por medio de paga así que en este caso no lo vamos a ocupar por ahora no vamos a irnos directamente donde dice diseñar sitio en la parte de arriba ahora bien deja que Wix cree tu sitio o personaliza una plantilla yo recomendaría mejor ir a las plantillas que es más rápido ¿verdad? para seleccionar e ir rellenando con lo que uno quiera le damos a elegir plantilla ahora ¿qué tipo de perfil es el que voy a colocar? si es un perfil así como este ¿verdad? como que fuera un artista si quiero poner mis artículos de venta en este caso simplemente una página que incluya información sobre mi persona ¿verdad? esta podría ser una alternativa estudio de diseño diseñador gráfico también si quiero presentar mis trabajos de diseño gráfico estudio de diseño podemos seguir seleccionando diseñador de moda estudio de diseño a mí me gustó más la anterior que es esta porque podemos colocar por cada uno de los círculos ¿verdad? podemos ir colocando alguna digamos el currículum trabajos hechos y otra información ¿verdad? y se mira interesante porque también lo presenta con la posibilidad de ir a ver directamente el perfil de la persona le vamos a dar editar si ustedes quieren elegir cualquier otro pues ustedes miren lo pueden incluso colocar en blanco si ustedes quieren aquí en vez de que sea si que no tengan nada pues le dan simplemente en blanco ¿verdad? pero yo voy a trabajar en este caso con esta plantilla vamos a darle editar quizá los colores no nos gustan eso lo podemos cambiar después quizá las imágenes también bueno todas las imágenes las vamos a cambiar ahí esperamos para que abra nuestro panel de control para poder empezar ya a editar visualmente nuestra web y por cada cambio que hagamos podemos ir viendo la vista previa de la web además nos permite configurar no solamente como se miraría en la computadora sino que también tiene un módulo para poder configurar como se debe ver dentro de un celular y eso es excelente porque no siempre va a quedar bien ordenado en este caso supongo yo que Wix si lo tiene bastante bien adecuado pero cuando vamos creando nuestra propia plantilla en blanco digamos ahí si toca que revisar también como se va a ver desde el dispositivo celular porque a veces queda todo como montado o movido pero en este caso ahora agrega detalles sobre tu sitio aquí yo voy a hacer uso de la inteligencia artificial para hacerlo más rápido vamos a colocar aquí con chat GPT pueden utilizar la versión 3.5 fácilmente o si no también pueden utilizar la que les había enseñado la de Copilot le voy a decir por ejemplo acá haz una introducción para un portafolio profesional de MTH Juan Manuel Manuel Castro teólogo filósofo filósofo y podríamos colocarle para vender nuestra imagen experto en informática para vender nuestra imagen le damos ahí y esperamos que nos genere una bonita introducción que podemos utilizar para nuestro sitio bienvenidos a Portafolio que ha dedicado su vida a la exploración de la cuestión más profunda de la existencia de la fe su trabajo en filosofía refleja su mente aguda y curiosa siempre dispuesta a cuestionar y aparentar me gusta solo la primera parte para no hacerlo tan grande lo demás lo podemos seguir reutilizando en otros espacios ahora vamos a colocar solamente la primera parte vamos a ver ya se generó esta primera parte me gusta y la vamos a pegar acá listo ahora aquí vamos a cambiar tipo de sitio en vez de Graphic Designer vamos a poner Portafolio Portfolio Portfolio ok nombre de sitio Portafolio Juan Manuel Castro le damos a generar texto del sitio esperamos que lo genere así de fácil vamos a ir trabajando rápidamente en este Portfolio vamos a ver ahí en este caso vamos a cerrar aquí la inteligencia pues esta sería la manera cortita como se miraría la página miren si quieren navegar en las diferentes páginas pueden ir digamos a la página de donde dice web ahí ya cambió Portfolio Juan Manuel Castro tiene algunos botoncitos ahí que podemos utilizar si me voy a impresos pues hay otro tipo de diseño verdad de hecho aquí donde está el contenido que lo he colocado pero esto lo podemos lo podemos mejorar ya van a ver cómo lo mejoramos aquí por ejemplo esta parte del texto esta parte del texto la podemos incluso la podemos borrar si quieren si parece si parece que no no está tan adecuado aquí en editar texto podemos bajar el tamaño de la fuente para dejarlo algo así centradito verdad lo damos ahí ahí está mejor verdad aquí importa esta parte del texto también de Juan Manuel lo podemos hacer un poquito más grande aquí todo es completamente editable y configurable verdad para ponerlo así ok ahora en la siguiente página vamos a ver aquí en impresos en contacto podemos hacer algunas cosas aquí hay un formulario que si yo le configuro si configuro este formulario le puedo dar aquí en la parte de ajustes y le puedo colocar que los comentarios me llegan a mi correo electrónico verdad vamos a darle ahí en ajuste vamos a ver a ver si me deja o le doy doble clic no me va a permitir vamos a ver este botón de mensaje está movido todo eso hay que irlo configurando pero se supone que si no me funciona este formulario si no me lo permite modificar aquí en la parte de diseño personalizar aquí campos en la parte no, no aparece nada configurable para los ajustes que es lo que realmente quiero bueno, si no me sirve ese formulario no hay problema yo simplemente lo puedo borrar y puedo aquí en el signo de más verdad puedo colocar una opción de formulario vamos a ver buscamos aquí formularios formulario de contacto podemos agregar cualquiera de estos diseños que nos guste digamos que queremos uno de retroalimentación o de contacto nada más general vamos a ver aquí hay varios diseños varios diseños voy a elegir uno de los pequeñitos así como este digamos pero que sea más o menos adecuado este este vamos a colocarlo ahí a ver esperemos ahí cargó lo podemos hacer más chiquitito ahí podemos ubicarlo en el lugar donde queramos quitar quitar esa imagen que no nos sirve colocarlo más acá digamos el formulario aquí y en vez de voluntariado sería contacto ok lo colocamos entrado pues prácticamente este es para ir mejorando vamos a ver en la parte de ajuste me preocupa que en la parte de ajustes o herramienta no aparezca la opción que es para configurar a qué correo electrónico debe llegar aquí vamos a ver clic derecho no aparece la opción aquí diseñar waveforms vamos a ver no aparece aquí debería de aparecer en la parte de en la parte derecha debería haber una posibilidad de colocar a qué correo quiero que me llegue esta información bueno quizás sea no sea el formulario adecuado vamos a ver después lo vamos a configurar vamos a ver aquí en la parte de portafolio ok vamos a ver aquí cambiamos a la página portafolio este es mi portafolio aquí donde deberían de aparecer digamos los proyectos que yo he hecho podría ser digamos capturas de los programas que he hecho yo tengo aquí el programa por ejemplo Sacro System que este es un programa que yo hice también tengo el CryptoNator vamos a ver CryptoNator CryptoNator ok este programita lo voy a instalar en solo para tenerlo por si quiero sacar alguna captura vamos a ver ahí ya se instaló listo en este caso pues uno decide qué dejar de todas estas páginas si quieren borrar alguna le damos administrar páginas verdad aquí en el menú del sitio podemos eliminar lo que no queramos digamos que el de nosotros no lo quiero porque voy a crear un contacto personalizado voy a borrar el de nosotros el de contacto si lo dejo dejaré portafolio en el segundo nivel ahí más o menos el de impresos no lo voy a ocupar vamos a quitarlo en la parte donde dice web esa la vamos a renombrar y la vamos a poner ahí digamos currículum currículum si lo colocamos en latín tendría que ser sin acento donde dice portafolio lo voy a poner en mayúscula también todo portfolio en la parte de contacto lo ponemos también aquí en mayúscula contacto y la parte de inicio pues sería inicio ups quedó con doble i todo esto lo podemos configurar solo quiero prácticamente que tenga más o menos estas cuatro cosas ¿verdad? coloca mi currículum el portafolio de la galería prácticamente de cosas que he podido haciendo donde puedo ir nombrando ¿verdad? qué es lo que he hecho ¿verdad? miren que ahora la página se expandió un poquito más ¿verdad? como tendría que ser aquí en la parte donde está cambiar a versión móvil es donde yo les digo que podemos ir viendo cómo se miraría en el celular así aparecería si yo quiero digamos que mi foto aparezca al inicio pues va a ser esta primera la que voy a modificar en la parte del menú de hecho puedo darle vista previa ¿verdad? y aquí en el menú me aparecen todas las páginas creadas ¿verdad? puedo verlo como que estuviera viéndolo a través de una tablet o un iphone ¿verdad? pero primero hay que configurar la parte de diseño normal entonces aquí donde yo voy a colocar ¿verdad? portfolio master ok vamos a configurar un poquito el tamaño ahí más o menos aquí en esta primera foto voy a poner tres fotos acá digamos una foto para poder ver mi historia personal ¿verdad? en este caso podemos bajar un poquito las cajas para hacer más grande esto y subir mejor el texto ¿verdad? si quieren agregar más cajas de texto pues aquí en el menú tienen todas las herramientas aquí pueden agregar por ejemplo miren pueden agregar cuadros como estas estas son las cajas temáticas digamos que yo quiero colocar un semicírculo cualquiera de estos ¿verdad? todo lo que ustedes quieran aquí está bien adaptado si quieren agregar una galería de fotos digamos por ejemplo aquí hay una galería que son muy bonitas muy interactivas ya van a ver esta por ejemplo ¿verdad? que incluso esta que se pueden arrastrar las fotos ya van a ver lo voy a poner por aquí abajo digamos lo voy a poner aquí a la par en todo caso después lo modificamos voy a ampliar un poquito esta parte esa caja vamos a ir más abajo todavía todo esto lo podemos seguir bajando y bajando y bajando hasta ir adaptando la página básicamente ok ahora voy a mover la foto para acá ahora digamos que esta es la galería de fotos personales mía entonces en este caso voy a darle cambiar imágenes voy a seleccionar todas las fotos vamos a ir borrando una por una vamos a ir dándole aquí al símbolo de el basurero ok no hay ninguna foto ahora voy a agregar mis fotos yo tengo aquí unas fotos aquí personales que las voy a colocar ahí la verdad listo ups no me abre así quiero ver si las puedo arrastrar vamos a ver si me deja arrastrarlas no tengo que darle aquí arriba donde dice agregar imágenes para que me aparezca la caja de de agregado vamos a ver no sé si es el internet o el navegador ahí está ahí está es el internet ok ahora sí las puedo arrastrar ahí ahí están subiéndose dependiendo del tamaño de la foto así va a tardar en subirse ya se subió la primerita la verdad ya van las demás voy a esperar un segundito bien ya se subieron todas las fotos y le damos agregar a la galería entonces van a empezar a aparecer por aquí igual que las anteriores fotos que estaban de manera predeterminada podemos por cada una de las fotos quiero ver acá no seleccione más voy a seleccionar esta 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 creo que tengo que seleccionarlas así con el control verdad presionado le damos agregar ahora sí ahí están todas las fotos se repitieron algunas vamos a quitar las que están repetidas ahí está ahora le damos aceptar y entonces ahora sí miren ahora cuando le damos vista previa a la página vean lo que sucede ya van a ver tardará un poquito en cargar eso depende de la cantidad de la cantidad de fotos que le hayamos colocado vamos a esperar vamos a ver podemos ir a la página de currículum y volver tal vez ahí aparezca ahí está te miren la gente va a poder hacer esto va a poder agarrar la foto hacerla para acá va a poder ampliar incluso la foto para verla como como en cualquier galería verdad verdad y puede interactuar con las fotos de la manera que más le guste verdad para poderlas adaptar acomodarlas ordenarlas es decir es una forma diríamos un poco divertida de poder compartir fotos de trabajos de cualquier cosa que hayamos hecho ok voy a volver al editor ahora bien que otros elementos tenemos acá miren pueden agregar textos imágenes botones franjas incluso franjas con video por ejemplo si yo quiero poner una franja de algo que se esté moviendo yo puedo darle aquí donde dice franjas verdad y esta que dice de video puedo darle ahí click y la puedo colocar aquí abajo o la puedo dejar ahí arriba si le damos en vista previa van a ver que esa franja se tiene que mover a ver si hay algún video de de algo nevando vamos a ver si se mueve puede ser lo mismo voy a ir a currículum y voy a regresar porque puede ser que el internet ahí está miren está completamente cargado el videito es una forma de ir decorando el perfil verdad con lo que queramos y si queremos cambiar ese video digamos si este video no me gusta verdad se le da doble click y aquí aparecen otras opciones de galería miren aquí están por ejemplo estos arbolitos que se ve que puede ser más como para estilo naturaleza así verdad ahí todos tienen todos los que sean videos tienen un icono en la parte izquierda en la parte inferior que tiene una camarita para mostrar las demás son estáticas verdad entonces podemos colocar cualquier imagen que queramos esta de la montaña por ejemplo verdad para que se mire soleado verdad hay de música bueno ahí o incluso usted puede usted puede darle aquí donde dice video verdad y aquí en video usted puede importar videos de lo que usted quiera verdad aquí hay videos de wix que son que se pueden utilizar perfectamente verdad por ejemplo este del planeta verdad planeta giratorio podemos darle cambiar fondo y ahí está verdad sería el del planeta de giratorio entonces el todo es ir ubicando las cosas como queramos igual las imágenes si esta imagen digamos no me gusta le doy doble clic verdad a la imagen vamos a ver vamos a darle aquí le damos abajo cancelar cambiar imagen entonces ahí yo puedo cambiar la foto mía digamos puedo poner esta vamos a elegirla ahí está pues en la parte de aquí el crop donde dice recortar verdad yo puedo hacer que la imagen se mueva más para la derecha más para la izquierda y que quede centrada la imagen verdad ahí está más centradita esta la voy a cambiar también vamos a poner digamos esta le damos elegir quizá como esta imagen es un poquito más religiosa entonces será para hablar quizá de mi perfil teológico verdad le doy ahí listo esta otra la vamos a cambiar quizá aquí voy a hacer otra cosa en esta parte como aquí quiero ir a hablar de los software vamos a ocupar la de sacrosystem de los proyectos que yo he hecho voy a capturar esta imagen pueden capturar la imagen de su software verdad ahí está el programita que hice miren el programita es muy sencillito es para registro de parroquianos para poder llevar todo lo que es bautismo primera comunión confirmación en matrimonio verdad para si quiero ir a ver por ejemplo con quien se casó esa persona perfectamente puedo hacer la búsqueda verdad aquí ahorita no me aparece pero puedo salir de acá e irme al libro matrimonial que es aquí sacramentos puedo entrar al sacramento aquí y aquí puedo ver el matrimonio de esa persona entonces incluso puedo hacer búsquedas perfectamente por un número de cédula verdad o puedo aquí puedo buscar por el novio o por la novia verdad digamos él tiene la identidad uno ella tiene la identidad 1609 si yo le hago aquí y busco la 1609 verdad y le doy refrescar no 1609 1609 y le doy check verdad debería de aparecerme vamos a ver voy a hacer la búsqueda acá primero por identidad 1609 le damos aceptar ahí está entonces una vez seleccionado le doy clic ahí y puedo aquí puedo cambiar a la persona con la que se casó verdad puedo ir a buscar digamos al parroquiano número 1 vamos a buscar aquí el 1 él es el que se va a casar entonces lo agrego ahí y una vez que lo he agregado le doy aquí modificar y ya quedó guardado procede a actualizar y ya está listo cambiado ya está casado el hombre verdad y ya está casada la mujer también verdad es un sistema muy sencillo para poder llevar el conteo y después puedo mandar imprimir la como se llama la hoja matrimonial de ese matrimonio verdad según lo que la iglesia pide que es estos datos mínimos que es lo que debería de llevar un programita muy sencillo pero que puede servir incluso para bueno para vendernos verdad para determinar que realmente hemos hecho algo diferente y borrar la captura pero creo que creo que la tengo guardada en el portapapeles ok vamos a hacer algo vamos a darle cambiar voy a abrir el portapapeles creo que era windows B aquí está vamos a ver si puedo abrirlo windows B aquí está vamos a darle aquí doble clic no puedo abrirla tengo que volver a capturarla sacro system la capturo es que lo dejé volar ahí está este capturador que tengo de pantalla les puede servir miren se llama PRT SCR verdad lo pueden buscar aquí PRT SCR es un programa muy sencillito es este que se llama la página fiestarta punto com aparece todo rosadito verdad y aquí abajo aparece la versión para windows le voy a aceptar cookies aquí está la versión para windows verdad le recomiendo la 1.8 que es la que estoy utilizando ahorita y lo que permite pues es esto para poder capturar la pantalla capturar cualquier objeto en pantalla y ahí se está subiendo la imagen miren ahí la solté entonces cayó en la caja y está subiéndose la imagencita esa muy útil realmente ese capturador de pantalla ok ahí está entonces en este primero lo voy a colocar aquí podría ser digamos en el texto puedo editarlo y de ponerle master Juan Juanma en el segundo lo voy a poner digamos teología en el tercero lo voy a poner software software ok entonces puedo crear una página para ir a hablar de mí una página para hablar de mi experiencia en la teología y otra página para mostrar de repente en los software que he hecho verdad y ahí puedo colocar el CryptoNator y los otros programas que he hecho o la aplicación también para Android que les comenté de la parroquia entonces aquí en la parte de arriba hay un diseño de logotipo verdad en este caso voy a borrar esa parte de acá voy a borrar esto ese círculo lo voy a dejar de repente nada más para tener la idea que ahí tengo que colocar un logo que logo puedo colocar ahí pues es un logo que quizá yo ya tenga yo tengo aquí algo que se llama sellos sellos Juanma que he hecho algunos tanto para así para documentos de la de la estos dos verdad tanto para documentos de la metro como para documentos así de la universidad en la corta que trabajo digamos que yo quisiera utilizar este este símbolo verdad exactamente este que está aquí entonces puedo capturar este símbolo y es el que voy a colocar acá entonces en este caso en la forma básica voy a darle agregar voy a agregar una imagen una imagen voy a subir una imagen ahí suelto el símbolo este se está subiendo también esperamos unos segunditos ok lo selecciono y le doy agregar a la página ok me apareció acá entonces esta acá la puedo colocar aquí en vez del círculo verdad puedo quitar el círculo o cambiar la forma vectorial digamos que la forma vectorial sea un cuadrado puede ser un cuadrado lo agrego ahí está y coloco en medio mi logotipo verdad y así puedo ir agregando cosas y detalles verdad si el nombre lo quiero colocar centrado pues centrado lo recomendable es editar el texto mejor y darle centrar acá para que quede cabalito este campo ahí mero para que no se salga de las líneas laterales y así mantenga obviamente como se llama esa versión adaptable a cualquier dispositivo bien hasta ahorita digamos que hemos hecho esto si yo me voy a la versión celular de lo que hasta ahorita he hecho en esta página fíjense que todo aparece movido así que tengo que volver a ubicarlo en su lugar adecuado verdad si me parece que está lo puedo dejar así o puedo hacerlo un poquito más pequeñito para ubicarlo bien vean que aparecen un montón de guías para centrar bien las cosas aquí por ejemplo todo el texto quedó movido miren todo el texto tengo que subirlo verdad lo subo acá y lo ordeno ok todo lo que está aquí lo podemos ir arreglando de manera visual de manera visual de manera rápida ya el contenido que le van a colocar eso dependerá de ustedes dependerá de lo que ustedes quieran colocar dentro de la página pero los principios de ordenamiento son lo mínimo esto voy a bajar un poquito esta caja para poner fotos ahí así y ahí ok ahora esta parte del mundo pues lo subo verdad va a quedar más bonito así pues ahí está la primera página verdad ya puedo volver aquí a la forma de celular forma de digo de computadora en este caso este menú lo puedo bajar aquí si quiero que esté más abajito verdad y puedo colocar de repente algún banner ahí atrás de fondo también si me parece que está bien así pues lo voy dejando así si los colores digamos de fondo no me gustan digamos que no me gusta este color gris que está acá ahora puedo seleccionarlo y aquí en la parte del lápiz puedo darle edición rápida aquí puedo cambiar el arte vectorial ah no pero ese es para cambiar nada más en la parte del fondo vamos a ver quiero quitar vamos a ver cómo puedo seleccionar el fondo creo que mejor seleccionarlo de aquí afuera aquí vamos a ver que no agarre ningún campo ahí está ok ahora sí en esta parte de aquí vamos a darle clic derecho aparece no aparece ningún editor de fondo esto es la caja puedo cambiar el color a la caja pero necesito cambiar el color no a la sección sino a toda la página vamos a ver aquí cambiar diseño de tu encabezado aquí aparece en diferentes formas de menú con color sin color verdad con color oscuro ahí está miren ahora sí puedo cambiarlo ok digamos que quiero colocarle un colorcito así si fuera digamos un portafolio para la metropolitana pues un color verde verdad si es una cuestión más personal pues ya me gusta el color celeste verdad aunque también este color se mira bonito se mira elegante podemos colocar con vallas este también está bonito verdad ahí es cuestión de elegir es cuestión de elegir en qué diseño quieren colocarle verdad aunque también me gusta el color oscuro color negro lo voy a dejar en color este color lo voy a dejar sí bien pues ya está creada la primera página digamos de introducción pero no hay nada de información acá todavía o sea podríamos agregar podríamos bajar de repente esta parte aquí donde aparece esta línea la podemos bajar y aquí colocar dentro en la parte de acá una caja de texto vamos a darle en texto vamos a agregar un párrafo de ese estilo entonces aquí voy a colocar aquella introducción que quería colocar verdad que es la que tengo por acá vamos a copiarlo copiar y la vamos a pegar ahí vamos a darle editar texto la pegamos entonces en este caso puedo subir un poquito la fuente no tan grande nos algo así y le damos centrar ok le damos puedo cerrar esto y ya queda así vamos a ver la vista previa pues quedaría así la primera página del porfolio verdad ustedes pueden ir agregando cualquier cosa que quieran verdad cualquier cosa que quieran ahora para la parte del currículum aquí les puedo dar dos opciones la opción de ir colocando su información utilizando el editor de wix de textos verdad poco a poco colocar lo más importante sobre todo digamos la carrera última las últimas dos carreras que tengan agreguen las habilidades técnicas y blandas que posean verdad a lo mínimo es eso en este caso yo voy a borrar estas imágenes no las voy a necesitar digamos esta cosa de la computadora si la voy a dejar todo esto no lo voy a necesitar ok entonces digamos aquí yo puedo crear de repente una caja vamos a ver aquí en la caja vamos a colocar hay una opción aquí en la parte de no sé si está en formularios o interactivo una posibilidad código incrustado esta es la que quiero aquí hay una forma de incrustar un sitio en este caso antes de darle incrustar en sitio yo voy a ir a buscar creo que tengo mi currículum subido verá si no me equivoco vamos a ver master Juan Manuel Castro no sé si tengo el currículum colocado en algún lugar aquí tengo este pero no creo que este no este es un trabajo vamos a ver currículum voy a colocarle así currículum a ver si me aparece por acá es que hay uno que se llama como de Castro Sanabria también de Colombia ahí está el prieto también que es pintor ese fotógrafo debe estar complicado pero creo que hay muchos que se llaman como yo algo impensable pero bueno bueno vamos a ver podemos subirlo a drive si queremos podemos subir a drive nuestro currículum para compartirlo desde drive de manera incrustada en este caso lo que voy a colocar aquí documento para compartir simplemente voy a subir mi currículum acá vamos a ver tengo aquí mi hoja de vida en pdf lo voy a colocar aquí voy a esperar que se suba bien ya se subió el currículum entonces en este caso le voy a dar abrir vamos a abrirlo por acá aquí hay una opción que dice abrir en ventana nueva vamos a abrirlo en ventana nueva esperamos que se abra siempre a través de la herramienta y aquí hay una que sea aquí se expande y hay una opción que dice insertar elemento entonces esto lo voy a copiar este es el código de incrustación ¿verdad? con el cual puedo incrustar mi currículum ahí en la página de Wix ahora sí voy a darle incrustar un sitio o incrustar html como es html el código que copié vamos a darle incrustar html y aquí en la computadora entonces voy a expandir yo esta zona a la forma de la pantalla de la computadora y aquí vamos a colocar el código ups se me copió el otro código vamos a ver vamos a darle copiar bien lo pegamos ahí no me lo pega vamos a ver clic derecho copiar ¿por qué me sale este siempre? no sé por qué ¿por qué me está saliendo esto si estoy copiándolo bien? vamos a ver clic derecho copiar se supone que aquí está solo código http no me lo coloca vamos a ver qué pasa aquí y acá vamos a ver si puedo copiar un documento acá vamos a ver esto no sé por qué no me está copiando el código no me está queriendo copiar el código de la página no sé por qué no sé por qué ¿qué sucederá? ¿por qué no me está queriendo copiar el código? insertar clic derecho copiar ok código no me lo quiero copiar vamos a ver si lo si lo iluminio lo arrastro tal vez así ahí está ahora sí y lo doy a actualizar toca hacerlo así arrastrado porque ni modo no lo quiere aceptar miren ahí está cargando ya ahí apareció ok entonces ahora puedo dejarlo así y darle vista previa ok entonces la gente cuando entre a mi página va a empezar a ver aquí mi currículo ¿verdad? aquí lo va a poder ojear y si quieren ir a verlo en grande pues le dan aquí en ventana externa ¿verdad? pero aquí desde aquí ya se puede perfectamente ampliar la página y leer lo suficiente ¿verdad? para leer el currículo entonces no sé será mi navegador o lo que está pasando ahorita te da porque tengo todo abierto todo esto abierto vamos a cerrar todo esto no sé algún alguna cuestión está pasando con los scripts de la página que no me está queriendo copiar adecuadamente todo ¿verdad? o incluso esto que está flotante también vamos a darle copiar ahí está tengo que ser me llama la atención que no lo quiera miren me sigue copiando lo de portafolio vamos a borrar lo de copilot a ver lo de copilot vamos a darle actualizar aquí para que también no me siga seleccionando el código de ahí vamos a ver a ver qué tal es que no me no me quiere copiar yo digo que es alguna tecla shift que está presionada y por eso no me quiere copiar adecuadamente el código tal vez ahorita le di varias veces a veces se te pegan las teclas y eso es lo que sucede que no no deja copiar no increíble no me lo dejo copiar pero bueno así por lo menos ya saben que se puede perfectamente iluminar y se puede darle arrastrar al lugar donde lo quieren colocar y da igual ahora bien esta manera más rápida de colocar el currículum ¿verdad? la manera más diríamos lenta sería pues tener el currículum abierto e ir colocando quizá del currículum lo más importante ¿verdad? ir copiando digamos el último grado los últimos dos grados por lo menos ¿verdad? si después incluso aquí en el currículum debajo podemos colocar una categoría podemos colocar la categoría de habilidades habilidades técnicas y eso implica pues colocar que ahí van a colocar su experiencia en paqueterías de software digamos ¿verdad? puedo darle esta parte copiar y pegar miren que ahí si me copió me pegó no sé por qué ok y en esta parte voy a darle copiar y pegar y en esta parte vamos a colocar entonces todas las habilidades técnicas yo tengo por acá bueno tendría que enumerar porque tengo que colocar lo de lo de manejar el software y toda esta parte pero creo que aquí al final coloqué yo una cuestión de habilidades si no me equivoco aquí están los reconocimientos reconocimientos trofeos intereses personales por ejemplo en habilidades técnicas estaría todo el conocimiento en estas disciplinas que esto es lo que yo manejo ¿verdad? entonces son mis habilidades técnicas entonces habilidades técnicas sería pues conocimientos en las siguientes asignaturas y disciplinas dos puntos enter y ahí pego todo lo que manejo en las habilidades blandas aquí deberían de colocar ¿verdad? lo que coloquen en estas capacidades bueno incluso todas estas son también habilidades técnicas esas que están acá hasta por aquí todo esto es técnico 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 todo eso es técnico todo esto lo puedo agregar acá además de manejar esto aunque algunas están repetitivas vamos a ver vamos a ver si me lo copia con el mismo tipo de letra no me lo copio con el mismo tipo de letra pero lo podemos cambiar un poquito ahí está ahí lo modifico entonces aquí experto en Moodle en paquetería Office que es lo que está duplicado quizá lo de Visual Studio aquí Visual Studio 2012 puedo quitar esta parte de informática hasta ahí lo puedo dar para que abajo aparezca lo de que manejo de informática y en habilidades blandas pues estas 6 son habilidades blandas por ejemplo esto de rapidez mecanográfica aunque también es técnica lo de guitarista pianista y todo esto podemos colocarlo como blanda pues ustedes van a ir enumerando ahí qué cosas pueden hacer porque supongan ustedes que aunque sean informáticos digamos pueden tocar un instrumento musical ¿verdad? entonces la empresa seguramente le puede interesar que usted sepa algo así porque de repente van a tener algún evento y le van a querer a usted pedir o contratar el favor de amenizar el momento entonces uno tiene que de alguna manera decirle bueno manejo estas áreas por si algún día o sabe de decoración no sé entonces es cuestión de irse de ir colocándole lo que uno considere que puede llegar a servir en la convivencia también con la empresa ¿verdad? aquí tenemos que cambiar todo esto en habilidades blandas pues voy a colocar aquí en copilot ¿verdad? para hacerlo rápido obviamente esto tengo que enumerarlo yo a conciencia pero lo voy a hacer rápido enumera 10 habilidades blandas ok vamos a esperar que las enumere como les digo de las habilidades blandas que quizás aparezcan ahí las que diga yo estas son las que yo poseo pues entonces la puedo utilizar para colocarlas como mis habilidades blandas ¿verdad? comunicación efectiva trabajo en equipo bueno voy a colocar la de comunicación me gusta la de comunicación no la voy a copiar todas comunicación efectiva la de trabajo en equipo si puedo trabajar en equipo casi no me gusta pero bueno creatividad sí bueno gestión del tiempo tengo mucha empatía autodisciplina también oh está mal copiado autodisciplina ok entonces una vez colocadas las habilidades blandas aquí nada más tengo que irlo modificando miren que esto hay que irlo bajando para que no vaya a quedar montado ¿verdad? habilidades blandas ahí uno va viendo las guías para que quede bien 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 separadito cada cosita entonces ya tengo mis habilidades típicas y blandas y mi currículum en esa parte ¿verdad? y en la parte y en la parte de porfolio vamos a la parte de porfolio esperamos que habrá ahí pues aquí donde yo voy a colocar qué cosas he hecho por ejemplo voy a pedirle aquí a Copilot que me haga una introducción haz una introducción a mis proyectos en informática que mencione la creación del software Sacro System para registro parroquial y Crypto Editor para sería para carpetas seguras para crear carpetas seguras con contraseña ok y que me haga algo bonito algo más redactado ¿verdad? ok soy un apasionado profesional esa es la parte bonita del portafolio que en este caso Copilot entiende muy bien que hay que escribirlo como contándole a la gente por qué me apasiona hacer lo que estoy haciendo ¿verdad? soy un apasionado profesional en informática con experiencia sólida en desarrollo de software mi trabajo se centra en la creación de sistemas de soluciones innovadoras uno de mis proyectos es Sacro System el otro es Cryptoinator me lo separó excelentemente y me escribió bien para proteger la información confidencial porque exactamente eso es lo que hace la aplicación Cryptoinator ¿verdad? de crear una carpeta y colocarle contraseña y manejar todas las contraseñas a través del software ¿verdad? ok básicamente me encantó me encantó realmente entonces voy a utilizar esto primero esto como introducción ¿verdad? lo doy aquí y lo voy a pegar en la primera parte ups me metí otra cosa vamos a ver salgo aquí ok en esta parte de aquí vamos a darle editar texto no me gusta no me gusta no me gusta que tenga esa forma de panel de control vamos a ver voy a quitar esto mejor lo voy a colocar con un texto normal porque si no hay mucho lío al estar editando el texto vamos a agregar este parráfico así como letra helvética acá ahí nos puede ya seleccionar ahora es más fácil mucho más fácil ahora sí lo colocamos por acá digamos mi portafolio entonces en este caso como voy a colocar las imágenes yo a mi manera lo voy a borrar voy a crear todo el espacio que voy a necesitar para hablar de los dos softwares en este caso ahí y pues sería básicamente eso voy a dedicarme a hacer eso y termino bien hasta ahorita he agregado la información de Sacrosystem y voy a agregar este carrusel de imágenes sobre mi software ese carrusel lo voy a colocar acá en esta parte de acá lo vamos a hacer un poco más pequeño vamos a hacerlo más pequeñito para que quede exactamente acá y entonces aquí voy a agregar todas las imágenes voy a capturar varias imágenes de mi programa para colocarlo aquí y que se mire bonito y debajo voy a colocar voy a crear estos dos voy a copiarlos vamos a copiar estos dos copiar me voy a dar clic acá abajo y le voy a pegar para colocar entonces el siguiente que sería el de CryptoNator y voy a hacer exactamente lo mismo con la descripción ¿verdad? y esto que me regaló aquí el Copilot entonces esta es la manera de ir embelleciendo y de ir colocando la información valiosa de nuestra experiencia vamos a dar doble clic editar mejor pego ahí entonces aquí voy a cambiar el editar texto y voy a poner CryptoNator ok listo y entonces aquí también voy a colocar otra galería exactamente idéntica a la de arriba pero con imágenes de el otro software vamos a darle acá vamos a copiar esta galería la voy a dar clic acá y la pego ok entonces ahorita me dedico nada más a subirlo y vamos a ver cómo queda ya tengo capturadas las imágenes y aquí yo recomendaría que por cada proyecto que ustedes vayan a subir hagan una carpeta para poder colocar ahí las fotos para que no vayan a tener una sola no solo desorden entonces entran a la carpeta y aquí es donde van a arrastrar todas las capturas yo aquí tengo todas las capturas que voy a subir de los diferentes módulos para que puedan explorar y ver rápidamente qué es lo que contiene el programa otro detalle importante es que si de repente las fotos quedaron al revés es decir no en el orden que queremos pues simplemente las podemos mover desde el lugar donde realmente queramos ahora de hecho yo quería que el logotipo apareciera primero pues lo tuve que mover así y darle vuelta todas las imágenes hasta que por último quedaran las consultas y el archivo de ayuda una vez hecho eso pues ya quedaron las imágenes a darle vista previa esto es lo bonito de esta galería que va a permitir voy a ir nuevamente a hacer lo mismo currículum después portafolio ok vamos a darle para que pueda activar los controles vamos a esperar ahí está ahora sí entonces miren en esta parte cuando yo le dé clic a las fotos se mueven así de una en una y la persona si quiere darle doble clic a la foto creo que se puede darle doble clic no sé si se puede no lo configure eso lo tengo que configurar para que cuando le den doble clic a la imagen en el carrusel puedan obviamente aquí en los ajustes pueda expandirse la imagen dice al hacer clic ¿qué va a pasar? pues que se abre un pop-up voy a dejarlo así ¿verdad? se abre un pop-up y ahora sí le voy a dar vista previa ok entonces al darle clic a la imagen se abre el pop-up ¿verdad? para ver foto por foto ¿verdad? adecuadamente entonces a la foto que le den si le dan clic doble clic se abre esa imagen en grande entonces esa es la manera de hacerlo y lo último pues sería hacer lo mismo con Kripton Editor pero no lo voy a hacer nada más para mostrar que esa es la manera que se podía mejorar esta parte entonces miren ya que tengo aquí el primer software segundo software pues ahora lo que falta que hacer es el contacto entonces en este caso vamos a la pestaña de contacto y aquí en la parte de hablemos entonces yo le voy a pedir a Copilot que me haga algo le voy a decir haz una invitación para que me dejen sus comentarios o consultas y puedan entrar en contacto conmigo contacto conmigo ok entonces esperamos ahí hay que ayudarnos de la inteligencia artificial para que la redacción sea bonito agradezco sinceramente su tiempo e interés en mis proyectos sinceramente tengan un comentario o pregunta sobre Sacrosystem o Cripton Editor miren que es que esto es lo hermoso de la inteligencia recuerda lo que acabo de decirle arriba y lo sigo utilizando entonces vamos a ver espero tener la oportunidad de interactuar con ustedes gracias por su atención y espero escuchar ustedes pronto clic derecho copiar vamos a cambiar esta parte de acá vamos a ponerlo en esta parte de aquí vamos a ampliar un poquito esta zona algo así vamos a ponerlo en formato justificado para que se vea bonito aunque centrado siempre me gusta me gusta centrar todo el texto ahí entonces aquí en la parte de contacto que vamos a agregar además pues yo recomiendo agregar agregar las redes sociales para configurar los enlaces principalmente entran ahí en el de Facebook colocan su Facebook en el de Twitter colocan su Twitter este RSS por si tienen alguna página web que tenga la opción de RSS que normalmente es para obtener noticias de lo nuevo publicado en la página si no lo tienen pues lo pueden quitar pueden agregar otros íconos digamos que pueden agregar el de WhatsApp pueden agregar aquí están todos los íconos conocidos puedo agregar mi Discord ¿verdad? puedo agregarlo ahí puedo agregar de repente no sé si tengo una cuenta de Instagram pues el Instagram ¿verdad? si tengo cuenta de WhatsApp online mi Spotify mi TikTok puedo agregar mi TikTok también por si quieren ir a ver allá puedo agregar también mi canal de YouTube ¿verdad? puedo agregarlo también y ustedes eligen ahí lo que quieran agregar de sus redes sociales ¿verdad? no sé si está WhatsApp tiene que estar aquí está aquí está WhatsApp este por si quieren darle el contacto directo al teléfono ¿verdad? o al teléfono de la empresa también entonces una vez hecho eso le dan a aceptar y miren ahí están todos los íconos chiquititos ¿verdad? que los pueden dejar ahí en la parte de estilo pueden aumentar el tamaño del ícono para hacer eso un poquito más visibles hay gente que tiene problemas de vista y no los va a poder ver ¿verdad? yo los colocaría así porque se miran se miran bien se miran bien así grande como saliendo de la boca de la persona de hecho así es cuestión de darle diseño y darle locura a todo esta parte del circulito pues no sé por qué está aquí realmente no sé podemos decir colocarlo centrado por lo menos ahí como parte final ¿qué falta que colocar? pues el formulario para que se pongan en contacto conmigo que pueden ir a las redes sociales sí pero me gustaría colocar un formulario en este caso vamos a darle acá en la parte de formularios de contacto ¿verdad? o de comentarios también puedo colocar en la zona de comentarios por ejemplo aquí puedo dejar un testimonio ¿verdad? de la gente pero si quiero que realmente me manden correo electrónico pues elijo uno de estos voy a elegir uno sencillito este vamos a esperar que lo agregue cerramos Topilot ok esperamos ahí un segundito bien así lo puse de esta manera va a quedar pero ahora vamos a configurar para configurar la parte del contacto aquí le dan click le dan ajustes ahora sí me aparece ¿verdad? ahora en la parte de los ajustes tenemos que colocar el correo electrónico a donde debe enviarse entonces en este caso tenemos que aparte contacto vamos a ver enviar mensaje mensaje de confirmación URL externa mensaje gracias por tu mensaje eso es lo que puede ir cuando ya le han dado enviar en la parte de ajustes nombre del formulario nos pondremos en contacto contigo notificaciones por email aquí configurar ya tengo mi correo configurado ya está configurado entonces en esa parte enviar mensaje y donde dice no en ajustes donde dice notificación por email ahí es donde deben configurar ustedes su correo si le dan configurar notificaciones le va a pedir seguramente que agreguen su correo electrónico en este caso yo aquí lo agregué puedo también pedir que me lo mande a otro correo de copia ¿verdad? puedo agregar un colaborador en este caso sería Likindark vamos a darle clic acá y le damos enviar invitación le damos hecho ok cuando me acepte el correo otro entonces va a aparecer automáticamente ahí ¿a dónde va a llegar? pues a mi bandeja de entrada de Wix pero también al email y a la app de Wix Owner esa aplicación se puede descargar en el celular para que a través de ella puedas administrar cualquiera de tus páginas de Wix en este caso la parte del diseño pues uno puede elegir el estilo aquí ¿verdad? como uno lo quiera ¿verdad? si lo quiere en diferentes colores vamos a ver en la parte de aquí en diseño podemos elegir el tipo de color que queremos ¿verdad? puede ser este formulario como color verde este que da más con el color de fondo de aquí incluso si hay algún color extra que quiero personalizar puedo darle digamos los campos el formulario mismo puedo darle color y opacidad de relleno en este caso elegir el color que yo quiera voy a colocarle un color así como clarito ¿verdad? un poquito ahí está bien ¿verdad? en la parte del borde puedo colocarle un borde digamos gris ¿verdad? que esté completamente el ancho puedo aumentar el ancho del borde a unos 3 entonces vean ahí tiene un pequeño borde mi formulario de contacto y listo una vez que hemos terminado esto esta parte de nuestro ¿cómo se llama? portafolio en este caso cuando ya tenemos todo esto listo y configurado lo único que hace falta es que recuerden por cada una de las páginas la de currículum por ejemplo tienen que ir a la aplicación de celular para ver cómo quedó ordenado porque si algo quedó desordenado miren por ejemplo aquí quedó movida la parte de currículum no quedó en la pantalla te debe quedar ahí las habilidades técnicas pues hay que moverlas un poquito más para arriba ahora podemos subir esta sección un poquito para acá lo demás quedó bien esto está bien luego nos vamos a la siguiente página del portafolio para ver qué fue lo que se movió en este caso pues está bien quedó bien y la última que sería la del contacto aquí movió todo pero igual no importa que no haya quedado el chico aquí con los íconos ¿verdad? vean que por el tamaño de acá de esta página pues solo me presenta estos íconos ¿verdad? tendría que agregar yo lo demás si quiero agregar más redes sociales pues aquí en estilo aquí a darle clic vamos a darle doble clic a ver si me permite aquí más acciones no se puede pues tendría que haber una manera de poder agregar todo lo demás todas las demás redes sociales vamos a ver acá yo no sé si está aquí en estilo vamos a ver puede ser en forma vertical si lo quiero horizontal pero bueno si no me gusta que no me aparece en las redes sociales que quería puedo borrarlo ¿verdad? en este caso y le puedo dar nuevamente mostrar o si no le doy aquí en la parte de acá y en la parte de redes sociales aquí puedo agregar una barra parecida a esta entonces la voy a agregar acá ahí está miren entonces ahora puedo editar sobre esta barra si no me quedó configurada con lo demás que ya había agregado pues aunque existan creo que la mayoría ¿verdad? incluso me agregó el de LinkedIn ¿verdad? puedo agregar mi perfil de LinkedIn en este caso puedo darle esto mover para arriba acá ordenarlo bien todo es dedicarle el tiempo a ordenar muy bien todo el formulario cada cosa tiene su propia serie de herramientas para que realmente nos quede bien ajustado ok vamos a mover esto para acá ahí ok y ahora sí miren aquí me aparece configurar enlaces entonces de repente dije yo no voy a colocar el LinkedIn aunque deberíamos de colocarlo y me faltan agregar los demás iconos pues voy a buscar lo que me faltan el de Discord me hace falta agregar el de el de puedo agregar el de Twitch pero el de YouTube también lo agregué el de ¿cómo se llama? y el de WhatsApp le doy a agregar y listo ahí están ¿cómo agregué los tres de un solo? pues con la tecla Control se mantienen presionados por cada uno de los círculos que voy a seleccionar y le doy a aceptar una vez que está ahí se ordena adecuadamente ¿verdad? y podemos colocar incluso una animación de entrada digamos que entren rebotando ¿verdad? que entren rebotando o que entren girando ¿verdad? o volando entonces uno puede colocarle aquí las animaciones que quiera a cada cosa incluso este formulario si yo le coloco aquí animación puedo hacer que se expanda ¿verdad? puedo hacer que todo tenga una forma agradable de verse digamos a este chico puedo hacer que llegue volando la cabeza o de vueltas ¿verdad? o sea pequeño o gire de esa manera que al darle vista previa ¿verdad? miren todo lo que pasa ahí cada cosa que va apareciendo como lo voy viendo se está se transforma ¿verdad? ahora bien ¿cómo publicamos esto? muy fácil aquí en la parte de arriba le damos bueno voy a volver primero a la forma de página normal le vamos a dar publicar ok nos va a aparecer ahí el nombre de la página es este ¿verdad? el nombre de la página va a aparecer aquí al final portafolio MTH4 ok y le doy esta es la dirección que puedo darle le voy a dar ver sitio y esta es la dirección que yo debo compartir miren qué bonito pero bueno a mí me gusta a mí me gusta no sé a ustedes pero a mí como es algo sencillito rápido lo hicimos muy rápido ¿verdad? miren miren habilidades técnicas habilidades blandas ¿verdad? el portafolio ¿verdad? vamos a esperar que cargue ahí nuestro portafolio miren qué rápido cargó ahí está la galería ¿verdad? funcional todo en la parte del contacto ¿verdad? ahí está listo para enviar ahora vamos a ver vamos a hacer una cosa voy a escribir aquí mi correo digamos de Likimax este y le voy a colocar asunto saludo y luego colocar el nombre aquí soy Juanma y le voy a dar enviar ok gracias por su mensaje llegará el mensaje lo vamos a comprobar ahorita mismo ¿verdad? vamos a revisar mi correo de soy Likimplay vamos a entrar acá Likimplay y tendría que haberme llegado un correo electrónico con alguien que ya me saludo ok aquí está miren portafolio MTH Juanma enviando su mensaje entonces aparece saludo y dice el mensaje soy Juanma de parte de Likimask arroba y email así de rápido podemos crear lo que queramos en Wix ahora si usted ya quiere que esta página le quede libre de la publicidad de aquí arriba pues compre compre el premio pero yo les aseguro que así es completamente funcional el hecho de que tenga la publicidad de Wix ahí arriba a mí no me estorba para nada en realidad es muy pequeña no es invasiva la publicidad pero igual ahí están los planes también de pago si lo de comienza ya pues entonces puedo ir a ver los precios para poder comprar la membresía es mensual que se paga ¿verdad? para poder crear para poder crear el sitio entonces en este caso si quiero darle upgrade entonces puedo perfectamente darle comprar de hecho aquí dice haz upgrade entonces aquí puedo darle comparar planes y puedo ver cuánto cuesta cada uno de los planes de Wix.com ¿verdad? la página se mantiene activa uff montón de tiempo miren por ejemplo aquí para poder tener derecho a la todo lo VIP 24 dólares mensuales ¿verdad? 24.50 por mes los planes como para uso personal yo de 8 dólares me parece muy bien ¿verdad? solo para conectarte a mi dominio digo porque da 8 GB de ancho de banda y 3 de almacenamiento y con 3 GB se puede hacer maravillas es que el VIP tiene 35 GB es para subir videos y videos y videos pero si usted quiere subir los videos a YouTube y enlazarlos ¿verdad? a su Wix entonces no necesita realmente hacer el upgrade de hecho por si tienen la pregunta de ¿y cómo agregó un video? es muy fácil simplemente le dan aquí ¿verdad? se van a la zona donde dice videos videos y música le dan ahí y aquí aparece si quieren un video de YouTube pues agarran el video de YouTube y lo colocan acá ok este es el video que va a aparecer ok ahora se van a ir a YouTube van a ver ya van a ver voy a agarrar cualquier video que aparezca por acá digamos este este de música vamos a darle copiar cerramos el video entramos aquí a cambiar video cambiamos la dirección la pegamos y listo ya está el video y lo podemos ubicar al tamaño que queramos en nuestra página ¿verdad? por si queremos ponerle aquí algún videito a las personas mientras están leyendo para que escuchen música ustedes pueden colocarle una lista de canciones para que la gente esté escuchando ¿verdad? mientras está leyendo su información y su perfil ¿verdad? o ubicarlo en cualquier otro lugar menos en estos campos de afuera porque si los navegadores no son lo suficientemente actuales pues no lo van a poder ver lo mejor es colocarlos siempre en la zona central acá ¿verdad? ahí lo pueden colocar es la manera para agarrar videos pueden agregar de todo pueden agregar cosas interactivas como una bienvenida una suscripción pueden colocarle como se llama menús pueden colocar como se llama lista de cosas ¿verdad? por ejemplo listado de personajes que colaboran conmigo una tabla de tareas que comúnmente realizo puedo colocarle bueno todo lo que ustedes quieran y lo de código incrustado que es una maravilla también ¿verdad? para colocar cualquier cosa HTML que ustedes puedan que les guste lo pueden incrustar acá de hecho ya van a ver voy a agregar este código aquí voy a poner este código acá voy a volver otra vez a YouTube y van a ver lo que voy a hacer en esta parte voy a agarrar cualquier video digamos este ok voy a darle clic derecho y le voy a dar copiar código de inserción vean lo que pasa voy a cerrar esto cerramos ahí acá entonces voy a pegar el código de inserción acá ¿qué es lo que puedo hacer con esto? bueno simplemente aquí puedo cambiar digamos el tamaño el tamaño del video digamos puedo poner un video cortito de 200 de ancho por 100 digamos de alto ok y cuando le dé actualizar actualizar me va a aparecer el videito así chiquitito ¿verdad? o sea con el código de incrustación yo puedo mejorar un poquito de las cosas que quiera por ejemplo si yo quiero permitirle que tenga un borde un borde digamos un 3D borde le doy actualizar ¿verdad? miren que se genera como que el video está un poco profundo como que está incrustado realmente lo voy a colocar 10 para que se note aún más ok miren que se ve como que el video está allá al fondo ¿verdad? no sé si lo nota en todo caso voy a aumentar un poquito el tamaño a unos 500 por 300 y le damos actualizar ustedes vean este es el borde ¿verdad? a eso se refiere con el borde que es como una orilla así ¿cómo se puede decir? no sé cómo no recuerdo cómo que se llama en la en la programación orientada a objetos pero es así como que se ve incrustado ¿verdad? que se ve como que está metido dentro de la página con el código si usted sabe codificar con HTML le puede colocar todo lo que usted quiera ¿verdad? puede agregarle una viñeta en la parte de arriba aquí ¿verdad? una viñeta digamos de tipo así una que diga P ¿verdad? y puede colocarle no sé mi video ¿verdad? y cierra la viñeta y en este caso puede colocarle bueno P minúscula en todo caso P minúscula y puede colocarle de repente aquí la el el estilo de letra Volt ¿verdad? de tipo así negrita ok y si le da actualizar pues aparece ahí arriba mi video ¿verdad? si usted quiere colocarle el P un alineado align igual center le da actualizar no me lo puso centrado ah le puse mal a la ahí está mal escrito align así align ahí está centradito el texto entonces usted puede codificar lo que quiera si quiere colocarle fondo un marco alrededor y todo con html usted puede trabajar aquí en esta parte codificación si usted quiere poner un menú desplegable un montón de cosas ¿verdad? perfectamente puede hacérselo y si no sabe de codificación html no se acuerda ¿verdad? no se preocupe con la inteligencia artificial lo puede hacer rápidamente por ejemplo aquí le puedo decir al menú de inteligencia artificial de chegipití haz un menú desplegable de cinco opciones ¿verdad? para ir a cinco url distintas ¿verdad? y ¿cómo se llama? nada más solo solo en html ¿ok? porque normalmente a veces se puede hacerlo en javascript ¿verdad? entonces o cualquier otro otro código bueno de hecho aquí me dice que se puede usar la combinación de javascript de ahí me genera me está generando el script ¿ok? después todo lo que está dentro del head o incluso todo el código que aparece acá miren ahí está miren las opciones ok si yo le doy copiar a este menú y me voy aquí a la página y le doy pegar ahí y le doy actualizar ahí está el menú desplegable miren entonces lo único que necesito cambiar acá son las urls y en vez y en vez de opción uno puedo cambiarle digamos a que diga no sé google ¿verdad? entonces le coloco como url www.google.com y lo voy a actualizar ok voy a darle vista previa vamos a desplegarlo miren ahí está el de google le doy click oh me dice que rechazó la conexión ah porque seguramente google no lo va a permitir y por seguridad ¿verdad? pero básicamente es eso algunas páginas si lo van a permitir ¿verdad? algunas páginas si van a permitir ir ahí de hecho de repente puedo quitarle todo esto de http nada más dejarle google quizá así lo acepte vista previa ok forbinding aparece no lo va a aceptar no lo va a aceptar pero es que google evita que sus urls queden en otras páginas de manera incrustada supongo que es por eso pero básicamente esa es la idea ¿verdad? usted puede incrustar cualquier tipo de código y ponerlo en su página para darle interactividad y cosas por el estilo ¿verdad? pues ahí le dejo el tip de cómo se debe utilizar adecuadamente la inteligencia artificial por ejemplo porque hay gente que no sabe que se puede hacer todas esas maravillas ¿verdad? normalmente bueno yo creo que se puede en chat gpt 3.5 también haz un menú en html ok si lo genera es que a veces lo despaga pues viene una cosa bloqueada digo lo que no te paga este es el gratuito ¿verdad? el 4.4 es el que se paga y te permite generar cualquier cosa así que ahí les dejo este tutorial se hizo bastante largo el video realmente llevamos una hora a 10 minutos pero creo que ya aclaré supongo yo la mayoría de dudas si es que habían algunas ¿verdad? pero ya ven las bondades que tiene chat aquí pueden agregar secciones pueden agregar páginas aquí en la página por ejemplo pueden ir ordenando las páginas si quieren mover la de contacto para arriba o la de por fotafolio ustedes pueden colocar si quieren agregar una nueva página le dan agregar página aquí en la parte de los colores entonces los colores que traen normalmente el tema del sitio miren pero puedo cambiar el color ¿verdad? el color del tema miren todo lo que se puede hacer aquí miren 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 esa se mira genial se mira bonito ¿verdad? ese está bonito también ¿verdad? usted puede jugar aquí con todo esto rápidamente cambiarle la forma a su página para mantenerla actualizada digamos ¿verdad? dinámico pero lo voy a dejar el que teníamos que es el que me gusta más aquí en la parte de las cajitas ¿verdad? aquí aparecen aplicaciones que usted puede incrustar digamos que usted quiere colocar una sección para que le dejen colgado archivos ¿verdad? o una o este image en video slider digamos para poder correr varios videos en una especie de listado parecido a la galería de fotos si yo por ejemplo quiero que me dejen archivos no sé si todavía estará lo de files aquí ¿verdad? any file aquí está miren si yo le coloco el any file lo que pasaría es que cualquier persona me puede dejar a mí un archivo ¿verdad? o incluso puedo dejarle el de dropbox el de dropbox folder ¿verdad? puedo agregar el dropbox folder para que la gente yo puedo crear un folder dentro de la página ¿verdad? y hacer que la gente me suba archivos ahí entonces esto es una maravilla el Wix para poder hacer un montón de cosas ¿verdad? para crear más formularios personalizados en la galería de imágenes para manejo de documentos este es el SCM para poder administrar fácilmente el contenido de tu sitio ¿verdad? este de portafolio este para poder colocar algunas palabras claves digamos dentro de la página para que sea fácilmente localizable más adelante explicaré esto yo en la clase de lo del SEO ¿verdad? es para poder hacer localizable la página a través de los navegadores de los buscadores pues ¿qué más? pues solamente eso no me estiro más ustedes naveguen ¿verdad? disfruten de tantas posibilidades y pues cada vez que vayan a refrescar la página siempre acuérdense darle publicar por cualquier cosa que no haya quedado guardado y le dan hecho ¿verdad? cuando ya hayan terminado ¿verdad? eso es todo así que espero que les guste nos vemos en un próximo video o en la clase ¿verdad? ¿verdad? de la clase